Inmigrantes de todo el mundo han llegado a Estados Unidos. Usted quizás llegó cuando era niño y vino con sus padres. Los pasos para obtener la residencia. ¿Cuál es esa parte de este gran sueño? De tener una tarjeta verde, una green card. ¿Cuáles son las esperanzas con el nuevo presidente Joe Biden? Vamos a ver en este video algunas de esas opciones. Bienvenidas amigas y amigos. Antes de iniciar este video recuerde en suscribirse a este canal, de darle un me gusta a este video y compartir con sus amistades y amigos. Así, usted podría participar en el sorteo del libro que vamos a entregarle, que estamos ya terminando de escribir. Va a ir a la imprenta y en el mes de marzo vamos a regalar aproximadamente 100 libros. Así es que suscríbase a este canal, comente y probablemente podría recibir el libro de cómo iniciar un negocio y cuáles son las opciones en este país. Vamos a hablar de inmigración. Una de las promesas de campaña del presidente Joe Biden fue la ambiciosa iniciativa de dar en ocho años la ciudadanía a los 12 millones de personas indocumentadas que se estima viven en Estados Unidos. Si se da el caso, es que U.S. Citizenship Act 2021 o la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021 se aprobaría. Se crearía una nueva situación temporal para los inmigrantes que superen las revisiones de antecedentes y que estén al día en sus impuestos. Estamos en temporada de impuestos. Pague, haga sus impuestos. Este permiso les permitirá vivir y trabajar legalmente durante cinco años. Cuando este periodo termine, los inmigrantes podrían aplicar para obtener su residencia y permanecer tres años más en el país legalmente. Esto solo les será posible para las personas que ingresaron a Estados Unidos antes de enero de 2021. Las personas que entraron después de esta fecha ya no calificarían para este estatus migratorio. El Instituto de Política Migratoria, MPI, estima que casi 3.3 millones de personas se beneficiarían de esta reforma. Entre ellos, más de 1.3 millones de dreamers, los que se conoce a los que llegaron junto a sus padres indocumentados cuando eran tan solo unas criaturas o niños que han hecho prácticamente toda su vida en Estados Unidos. El otro 1.1 millones corresponde a los trabajadores del sector primario, a los que se sumarían 342 mil más, si se tiene en cuenta, a cónyuges e hijos menores de edad. Además, el estudio también da la cifra de 279 mil personas podrían ser los potenciales beneficiarios dentro del estatus de protección temporal TPS, que se concede a determinados grupos colectivos. Este proyecto apunta a la eliminación de los grandes flujos de inmigrantes de otros países hacia Estados Unidos. Para esto, se plantea una inversión de 4 mil millones de dólares en cuatro años, que se invertirían en las naciones centroamericanas con el fin de mejorar las condiciones en los lugares de origen de los inmigrantes. El presidente Biden desmanteló reformas de su predecesor, Donald Trump, que éste había puesto durante sus años de mandato. Por este hecho, Biden habló sobre las leyes eliminadas y dijo lo siguiente, perjudican a Estados Unidos, incluso al impedir que ciertos miembros de familias de ciudadanos y residentes permanentes se unan a sus familias. Y recalcó, también dañan a las industrias de Estados Unidos que utilizan el talento de todo el mundo. A esto se le sumó que esta última semana se ha incrementado el número de menores sin acompañantes que llegan a través de México. Hasta el martes, cerca de un millar se hallaba en custodia en la Guardia Fronteriza. Por ese motivo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, reconoció que algunos de estos menores han estado en condiciones de detención por encima de 72 horas legales. La administración Biden ha reabierto la instalación que Trump creó para mantener detenidos a los adolescentes en Carrizo Springs, en California. Lo que también se espera es que se acelere el proceso de solicitudes de asilo en las fronteras, con el fin de desalentar a los peligrosos viajes y la trata de personas. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que esta ley sea aprobada? Esta reforma necesita 51 votos en el Senado y 218 en la Cámara de Representantes. Pero aún después de todo lo que ha sucedido, el proyecto tiene largo camino por recorrer, ya que en la actualidad el Senado está compuesto por 100 sillas divididas durante la legislatura de manera equitativa entre demócratas y republicanos. ¿Quiénes podrían utilizar la práctica del filibusterismo para obstruir la discusión? Este filibusterismo es una táctica que el Senado ha utilizado en los últimos años. Consiste en que el partido con minoría la pueda utilizar para bloquear discusiones de importantes proyectos de ley, cuando los legisladores no están de acuerdo sobre un proyecto de votación. La minoría puede tratar de debatir para que esto no se vote y filibustearla. Esto podría llevar mucho tiempo, por lo que el primer paso sería que al menos 10 republicanos voten a favor de la reforma migratoria, con el fin de evitar la iniciativa en frente al proceso de obstrucción. Ahora, este tema es más complicado, ya que muchos senadores republicanos estaban de acuerdo con los proyectos sobre migración del expresidente Donald Trump. En 2013, cuando Biden era vicepresidente, intentó sin éxito sacar adelante un paquete parecido al propuesto en este 2021 sobre las medidas migratorias. Aunque este tema aún es conflictivo, para algunas organizaciones de inmigrantes, este ya es un paso gigante. Aunque saben que para que este se apruebe, habrá un largo y exhaustivo debate. Amigas y amigos, el camino es muy largo y pedregoso, pero la constancia vence lo que la dicha no alcanza. La esperanza es lo último que se pierde. Y usted, que está esperando esto por varios años, vamos en buen camino. Si tenemos fe, todo se puede hacer. Recuerde que la fe mueve montañas y no hay mal que dure 100 años. Pronto llegará su residencia. Pronto llegará su seguro social y la estabilidad de estar adecuadamente y tener los papeles en regla en este país. Muchas gracias. No olvide suscribirse a este canal para que pueda participar en los sorteos de los libros que estaremos entregando en el mes de marzo. Comparta, dele un me gusta a este video y suscríbase al canal. Active la campana de notificaciones y opine que la opinión es fundamental. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Está de acuerdo? ¿Quiere que se regularicen todos los inmigrantes? ¿Usted que es inmigrante, cuál es su punto de vista? ¿Quiere regularizarse? Por supuesto que sí. Aquí vamos. Esto está pendiente. Muchas gracias. Feliz fin de semana.